Todos estamos al tanto de la fiebre de Barbie que hay en estos momentos en todo internet Porque estos días las redes sociales se tiñeron de rosa Debido principalmente a la tan popular película que está siendo un éxito en taquilla en todo el mundo Y la emoción que principalmente esta película generó y despertó en mujeres de todo tipo de edades Que acá es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene Barbie para tanta gente en el mundo Pero que hay detrás de ese personaje, que hay detrás del nombre de Barbie Donde nace o de donde sale la muñeca más famosa del mundo entero Esa que hizo mucho más entretenido el recreo de las niñas y les hizo fantasear con ser adultas Pues me puse a leer sobre ello y acá te traigo lo que encontré La primera Barbie fue creada a finales de los años 50 por una mujer llamada Ruth Handler Que le puso el nombre de Barbie debido a que su hija se llamaba Bárbara Ruth tenía junto a su esposo una empresa juguetera llamada Mattel Así es Mattel Que creaba principalmente marcos de fotos y con la madera sobrante casitas para muñecas En un viaje que tuvieron en pareja suiza, Ruth conoció la que sería la inspiración de la idea de juguete Que revolucionaría el mundo y la industria de juguetes Conoció un peculiar maniquí de unos 27 centímetros que nunca había visto en Estados Unidos Y que parecía ser un artículo para adultos Sin embargo esa especie de muñeca se le había quedado en los pensamientos de Ruth Al volver a casa se dio cuenta que su pequeña hija Bárbara no se divertía sirviéndole este a sus muñecas de trapo Recordemos que esos años la industria de juguetes creía ciegamente que todas las niñas fantaseaban con ser madres Y por eso vendían ese tipo de juguetes Cuando en realidad las niñas fantaseaban con ser adultas, con ser mujeres empoderadas, lindas y bien trajeadas A raíz de ello a Handler se le ocurrió la idea de hacer una muñeca que cumpla estas características En principio dado el momento la idea de Handler por supuesto que parecía descabellada Pero recordemos que lo que hoy puede ser una locura el día de mañana puede ser considerada una genialidad En ese momento era tan descabellada esa idea que los diseñadores de Mattel la rechazaron inmediatamente Porque estaban muy aferrados a la premisa de que las niñas solo soñaban con ser mamás Sin embargo gracias al apoyo de su esposo la empresa se arriesgó y fue así como las Barbies invadieron todo el planeta Tierra El juguete fue un éxito sin embargo Ruth con el tiempo descubrió que le faltaba algo a Barbie Porque las niñas siempre se visualizaban adultas pero nunca solas A raíz de eso nació Ken Pero la historia de Ken la dejo mejor para otro video Si les gustaría que lo haga déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios Para los 90's no había niña en el mundo que no quería o deseaba tener una Barbie Y a día de hoy un dato que es cuanto menos sorprendente Es que cada segundo se venden al menos 3 Barbies en todo el mundo Y ese amigas y amigos fue el detrás de las Barbies ¿Y ustedes se imaginan un mundo sin ellas? Háganmelo saber en los comentarios No te olvides de seguirme y dejar tu like para más Muchas gracias por tu apoyo Gracias por tu tiempo Y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!